Buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Como ya sabíamos y se había anunciado desde hace unas semanas, el gobierno fijó un arancel del 0% para la importación de trigo y harina de trigo hasta el 31 de diciembre de este año. No solo eso, también se fijó este gravamen de arancel 0 para la importación de equipos que sean destinados a la producción de biodiesel. Y para conocer más al respecto, si es que ya se está implementando, cómo se están implementando ya estos decretos supremos, nos encontramos conectados vía Zoom con Armengol Montaño, quien es administrador aduana aeropuerto Cochabamba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas noches, estimada. Bueno, informarnos que la aduana nacional, en el marco de la facilitación del comercio internacional, está aplicando el gravamen arancelario del 0% a las importaciones de trigo, harina de trigo y equipos para la producción de biodiesel. Todo esto en cumplimiento a los decretos supremos aprobados el 14 de agosto por nuestro presidente Luis Arce. Así es, usted lo decía. Son dos decretos supremos los que fueron promulgados y ahora se están cumpliendo, se están entrando en funcionamiento, si lo queremos decir. Por parte de la aduana, ¿cuáles son las medidas o los cambios que se tuvieron que implementar para que esto se esté haciendo realidad? Bueno, referente a nuestros sistemas, si anteriormente estábamos cobrando el arancel del 10 al 5%, ya desde la fecha de promulgación del decreto han ido adecuando los sistemas para que ya no se cobre el arancel del 10% o 5%. En este caso ya estaría el sistema adecuado para el cobro del 0%, que no estuviera cobrando. De igual manera, estos son ambos decretos que van a permitir a las personas realizar importaciones y aprovechar estos incentivos que lanza el gobierno y la aduana nacional en beneficio de la población. Así es. ¿Desde cuándo exactamente es que ya se está acatando esta medida? El decreto supremo ha sido promulgado el 14 de agosto de esta gestión y la aduana nacional inmediatamente ya está aplicado a los sistemas y ya no se está realizando el cobro del arancel. Así es. Hasta la fecha, desde el 14 de agosto hasta el día de hoy, que es 26 de agosto, ¿se tienen datos de cuántas toneladas, por ejemplo, de trigo han ingresado al país ya con esta nueva medida? Hasta el momento les indico que la aduana nacional está haciendo la socialización de todos estos decretos y la aplicación del gravamen arancelario del 0% y todavía no se tienen los datos específicos, pero tratamos de llegar a todas las personas para que ellos puedan realizar estas importaciones y beneficiarse de todos estos beneficios. Así es. Como usted lo decía, bueno, si bien esto ha empezado el 14 de agosto, hay que recordar a toda la población que nos está viendo, nos está escuchando, que solamente va a tener validez hasta el 31 de diciembre de esta gestión 2024 para que lo puedan tomar en cuenta y también puedan aprovechar justamente todo esto. Ahora, ¿cómo es que...? Bueno, decíamos que es para la importación de trigo, harina de trigo, pero también tengo entendido que hay algunas subvariantes y en el caso de la maquinaria, la importación de maquinaria destinada a biodiésel, igualmente se tienen las especificaciones de qué maquinarias o la gama es amplia. En este caso no es amplia el tema de la gama para la producción de biodiésel porque pueden ser utilizadas diferentes maquinarias, pero como les digo, este decreto tiene la finalidad de sustituir las importaciones del biodiésel. Tiene por objeto hacer el incentivo para todas las personas naturales y personas jurídicas para que implementen nuevas plantas de producción de biodiésel aquí en Bolivia. Igual, ¿no? Aclarar que YPFB va a realizar las compras de todo el combustible que se produzca para abastecer el mercado interno. En el caso del trigo, ¿hay algunas subvariantes también o algunos derivados que igualmente gozan de este beneficio? Sí, tienen todos los derivados que vienen, ¿no? Y, perdón, todas las variedades de semillas también, ¿no? Las combinaciones que tienen la herida de rigo y centeno, eso se pueden utilizar también para, están amparadas en este decreto, ¿no? Que se van a ser beneficiadas igual. Así es. Recordemos a la población que estas medidas, en especial también la de, la de, respecto a la de trigo y harina de trigo y, bueno, sus derivados, buscan, bueno, asegurar la, el abastecimiento interno en nuestro país. Recordemos que de todo lo que producimos, solamente llegamos a abastecernos, abastecernos, mejor dicho, en un 40%. Entonces, realmente se necesita de la importación para que pueda existir una seguridad alimentaria en nuestro país. Respecto a los procesos, si bien ya ahora el gravamen de aranceles es del 0%, los procesos para la importación de estos dos ítems, si queremos decirlo así, sigue siendo el mismo, ha variado un poco, es más rápido, se tienen que presentar tal vez algún otro tipo de documentos o de requisitos. Para la importación, ¿no?, de estos, estos insumos, como se dicen, o estas maquinarias o equipos, corresponden, son los mismos, los mismos requisitos que se venían presentando, ¿no?, para, para realizar las importaciones. No, no, no ha cambiado, solo que ha bajado el arancel a cero. Es decir, que tienen que seguir exactamente el mismo proceso, no hay ningún problema, solamente que ya no van a apagar absolutamente nada de arancel. Sí, ese es el objetivo, ¿no?, de estos, de estos decretos, para que, para llamar, ¿no?, a más importadores a que puedan utilizar. Así es, como usted lo decía, todavía están un poco, bueno, como recién se aplica, se están aplicando estas medidas, estos dos decretos supremos, todavía se está un poco en la parte de la socialización hacia la población, hacia los importadores también. Sin embargo, ¿se tienen, tal vez, datos, bueno, de, me parece, bueno, se tienen algunas medidas, algunas toneladas previstas, tal vez, o en cuanto a incrementar los importadores, que vayan a aprovechar esto, este, esta medida? Como le digo, ¿no?, este, estos decretos han sido lanzados hace 12 días, y ahorita la aduana está en la etapa de facilitación, ¿no?, de la comunicación para todos los importadores y todas las personas naturales. Pero ya la aduana nacional ya está aceptando, ¿no?, todas estas importaciones, y van a hacerse conocer los datos, ¿no?, a medida que vamos avanzando y realizando estas importaciones. Perfecto, le agradezco mucho por su tiempo y también por toda la explicación respecto a estos dos decretos supremos, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, y hacer, ¿no?, una invitación a todas las personas que puedan apersonarse, ¿no?, a las oficinas de la aduana nacional para tomar mayor información y aprovechar estos incentivos. Muchas gracias por su cobertura. Muchas gracias, y ahí teníamos a Armengol Montaño, quien es administrador aduana aeropuerto Cochabamba, él nos estaba brindando más información respecto a estos dos decretos supremos que fueron promulgados, el 5195 y el 5197. Estos fijan un arancel del 0% para la importación de trigo, harina de trigo, y también para maquinarias destinadas a la producción de biodiesel. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Cambiando de tema, tenemos consejos. Llegó el cemento número uno del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con cobos de cemento más de medio siglo, construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, cobomix, revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y visiten nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche. Ahora con la aplicación ElfecMóvil puedes pagar con QR tu consumo de electricidad en 5 simples pasos. Ingresa a tu aplicación ElfecMóvil y selecciona la opción de cuentas. Elige tu cuenta o número de NUS y selecciona la deuda o mes a pagar. Haz clic en la opción Generar QR. Ingresa tu correo electrónico para recibir la factura y presiona la opción Generar Código QR. Descarga el código o escanea con la aplicación de tu banco y haz clic en Pagar. Y listo. Rápido, fácil y seguro. ElfecMóvil. Crecemos con energía. ElfecMóvil. Crecemos con energía.